Saludo muy especial a los seguidores de esta tertulia mañanera, de este conversatorio, hoy que es ya 9 de diciembre, el año se está yendo, y saludamos a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales, a quienes van a los diferentes portales a buscar este programa, y por supuesto a los oyentes de estaciones AM y FM en todo el país, y a quienes van también al podcast. A todos, gracias por acompañarnos. Bueno, García Sábal, este mes se fue, señor. ¿Cómo le va? Pues viendo esta cantidad de noticias que hay hoy, doctor Peláez, las reacciones a muchas de las cosas que hemos dicho, y algunas muy, muy simpáticas. Quizás comencemos por la nota fúnebre, el obituario. Murió John Glenn. ¿Usted recuerda quién fue en John Glenn? Murió con muchos años, 95 tal vez, 98. Sí, él fue el primer astronauta norteamericano en darle la vuelta al mundo en un satélite. Vale la pena esa aclaración porque el primero fue un ruso, ¿no? Yuri Gagarin. Gagarin fue el primero que la dio. Entonces cuando John Glenn, pues fue, era el héroe, y como tal llegó a ser hasta senador de los Estados Unidos. Así es. Bueno, le voy a contar esto, hombre, para que se vaya tranquilizando. Hasta el 12 de diciembre, o sea, la otra semana, la Corte Constitucional le da el visto bueno o no al famoso fast track. Prepárese. Pues no, yo estoy preparado. Lo que pasa es que le voy a decir dos cositas. La primera, Álvaro Uribe está haciendo campaña entre los amigos de Trump desde ayer en los Estados Unidos y ha dado, dio declaraciones. ¿Campaña de qué? ¿Para qué? Para mostrar en los Estados Unidos, entre los amigos de Trump, y para eso se alojó en el nuevo hotel Trump que el fast track es un atentado contra la democracia y que el pacto con las FARC ellos no lo firmaron. Bueno, el hombre no se resigna. Al mismo tiempo que él se entrevistó con Giuliani, el señor embajador Pinzón, futuro candidato presidencial, atendió a Giuliani en una comida muy publicitada. Muy bien. Bueno, o sea, que Uribe no se resigna, señor, es lo que quiero usted decir. Que no se resigna. Y la Corte Constitucional, cuando regresen de viaje, van posiblemente sí a pararnos bolas con anular el articulito quinto. Bueno, le tengo dos deportivas. Anoche Bucaramanga en Florida Blanca le ganó a Tolima 1 a 0 y jugarán el próximo fin de semana, pues para ver cuál de los dos se apunta a la final. Un partido, una llave muy pareja. Y una de boxeo, García Zaval, una medalla de bronce puede ganar un boxeador colombiano, ¿oyó? Porque, ¿cómo le parece que quien lo venció en su momento en los Juegos Olímpicos, un ruso, pues en la categoría de 52 kilos, el ruso, el ruso se llama Misha Alián, dio positivo, de manera que Seiber Ávila, así se llama, ganaría medalla de bronce para Colombia en los Olímpicos. Pero eso fue en los Olímpicos de Pekín, ¿no es cierto? Los últimos Olímpicos, ¿no fueron? No, no sé, es que como los rusos están tan seguidos, usan tantas cositas. Y otros rusos en otra categoría también. Bueno, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Será verdad que Leónel, que lo sacaron del Medellín, se va de gratis para el chapecoense? No, 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 hay un candidato firme brasileño que se llama Levir Culpi, y parece que ese es el hombre que atenderá al chapecoense. ¿Y a Leónel qué? ¿Se lo llevará a quién? No sé, pero se consigue trabajo. ¿Se lo podría llevar Nacho Martán para que maneje los gamines? No le diga así al Cortuloa, hombre, mire. Donde no fue Leónel fue a Oslo, porque a Oslo ya está por allá Santos para recibir mañana sábado el Premio Nobel de la Paz, y hay siete víctimas invitadas en la delegación. ¿Son familiares de víctimas o son víctimas? Parece que son víctimas porque una de ellas es Ingrid de Tancur, por ejemplo. Otra es Clara Rojas. Clara Rojas, sí. Ellas son víctimas, indudablemente. Tienes razón, muy bien. Obviamente, el viaje es por cuenta de nosotros, ¿no? Pero el premio en metálico que recibe el presidente Santos lo donará a las víctimas, a un fondo para víctimas. Hola, García Sábal. Ocol, que es una firma petrolera, desde hace 13 meses no ha podido operar pozos en el departamento del Tolima. Se ha demostrado que tiene todas las licencias, que todo está en orden, pero hay una comunidad indígena que se opone cerca al río. Yo no me sabía, este río Tetuán se opone a la operación de Ocol. Ocol pide protección policial. Vamos a ver en qué termina la película. No, la película en el Tolima es sencillamente que allá hizo carrera. Un grupo ecológico a través de la corporación regional y apoyado por unos políticos de no a la minería en ningún aspecto. Ah, incluyendo el petróleo. No, empezando por el petróleo y terminando por el oro. O sea, nada de esculcar la tierra. Pero vamos a ver, ya está policía por medio. Bueno, vamos a ver. Espero que no se vuelva un rollo, pues, ahora. Hola, García Sábal. Sí. Usted ha leído de cuándo en vez del apocalipsis. Sí, claro. Nunca, ¿no? Sí lo ha leído. Sí, claro. Le quiero contar. A ver qué le pasó a los jinetes. Está revuelto el tema. Mire. Sí. En las Islas Salomón, en el Pacífico, 7.7 el sismo. Ya es terremoto, ¿no? Sí. Y en el norte de California, más de 6.2. De manera que se mueve, se mueve el Pacífico bravamente, ¿oyó? 6.5, pero, pues, no se fije en el ojo, en la paja del ojo ajeno. ¿Por qué? En Cumbal, Nariño, y en mediaciones del volcán Cumbal, un temblor de 3.8. Y en el volcán Chiles, otro volcán ahí cerquita de Cumbal, en la frontera con el Ecuador, también otro sismo ayer de 3.2. Bueno, pero es que lo de las Islas Salomón sí es bravo, Garde Rábal. 7.7. Cada vez se están aumentando. O cambiaron la tabla o la tierra tiembla con más fuerza. No, la tierra está temblando más. Por eso le digo, uy, señor, algún jinete por ahí molestando ya. Bueno, bueno, bueno. En cambio, el que está contentísimo es Mick Jagger. A los 73 años, padre por octava vez. ¿Usted cree que a esa edad se puede hacer un hijo? Ay, hombre, señora. ¿Ya usted está pensando en el vecino de Mick Jagger, en el amigo de Mick Jagger? No, tampoco, hombre. Uno después de haber metido la droga que ha metido en ella. Bueno, eso sí, el hombre ha sido consumidor. Pero ese es el de los Rolling Stones, ¿no? Sí, eso podría haber sido apoyado por otras cosas, algunas cosas. No, no ponga en duda la paternidad de Mick Jagger, señor. No, no, yo la paternidad no la pongo en duda porque a usted ahora se le organizan, le ponen un frasco y se lo pasan a la señora. Bueno, por eso, entonces, de pronto fue lo que hizo el Jagger. Yo creo que sí pongo en duda es que a esa edad, con ese desgaste, puede hacer maromas. Vea, señor, en cambio, donde van a tener que hacer maromas es en Electricaribe. Salió otro chicharrón. Reajustos pensionales del orden de 36 mil millones. Electricaribe, mejor dicho. Apenas ya estaba la cosa como solucionando. Le dije a usted, doctor Pelaez, hace unos días que había estado conversando con el interventor de Electricaribe. Y que el informe es, claro, el tipo es sereno y de una claridad apabullante. Entonces lo que me dijo es, esto no tiene razón de ser. Mire, cuando llegamos solo teníamos 8 mil millones en caja. Pero esto es una empresa que, si se organiza, puede hacerlo. Porque recibe 100 millones de dólares mensuales de flujo de caja. Sin embargo, en el día de fiesta ayer, en un almuerzo, estos oligarcas que están un poquito asustados, me dijeron, el gobierno tiene el arma en la mano con los señores de Gas Natural. Porque ellos tienen derecho al mejor negocio, que es el Gas Natural en Bogotá. Bueno, señor, mire. ¿Ya entendió? Sí, ya entendí. Vea, le tengo otra para cerrar este abrebocas. Tres años de cárcel dictó la Corte Suprema de Justicia a un tractomulero que le ofreció 50 mil pesos a un policía de tránsito. Lo intentó sobornar, el policía lo denunció, lo detuvieron. Se va de tres años de cárcel y no casa por cárcel, de cárcel. Sentencia durísima que pone en alerta a tanto conductor que cuando lo sorprende el policía le dice, colabóreme. Colabóreme, tenga cuidado. Es mejor pagar la multa y no meterse en líos, ¿no? Bueno, pues así es la cosa. Antes de seguir criticando algunas cosillas que vemos, es bueno dar una noticia agradable. A ver, ¿cuál? Ayer fue inaugurado en la ciudad de Panamá el Hotel Las Américas. Hotel Colombiano. Sí, claro. Usted estuvo alojado hace ocho días en... Eso es Cartagenero. En Cartagena. Eso es de los Jarabujo. Se inauguró ayer la sede del Hotel Las Américas en Panamá con toda pompa y ceremonia. De todas maneras, no olvide que hay que ponerle rumba en Navidad a la vida, ¿oyó? Y por eso hemos invitado a Don Celio González. A ver si suena Don Celio, pero veo que mi aparato hoy no quiere funcionar. Ahí está. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. China, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. Y les deseamos mil felicidades. Muy bien, señor, hay que entrar en materia. Entonces entremos con el libro de la semana. A ver cuál es el libro de la semana. Es un libro absolutamente impactante. Se llama Homo Deus. Homo Deus. Hombre Dios. Hombre Dios, sí. Es de este israelí Arari, que es bastante interesante. Pero es la teoría, o es la explicación de la teoría de cómo el mundo va cambiando de religión. Y ahora él dice que lo que se viene es la teoría de los algoritmos para explicar todo. Y que entonces la religión va a ser el dataísmo. Todo va a ser a punta de datos, todo va a ser a punta de algoritmos. Y explica que nosotros somos un algoritmo biológico y químico. Y como tal, todos nuestros actos y enfermedades están explicados. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Homo Deus de Arari y vale 52 mil pesos. Muy bien, señor. Vale la pena al que quiera saber qué le va a pasar en los próximos 10 años. Es como la Biblia por anticipado. Usted decía que era el apocalipsis al comienzo. Esto es como por anticipado. Ay, Dios mío. Bueno, comparar la Biblia con Homo Deus. Bueno, bueno. Todo se vale en este mundo. Vea, señor. ¿Usted se acuerda de un señor McLuhan? Sí, uy, que es el genio del periodismo, ¿no es McLuhan? Bueno, pero nadie volvió a hablar de él. Y él fue el que nos dijo hace 50 años que el mundo iba a ser una aldea global y nadie le rindió homenaje. Bueno. De pronto a este israelí le rendirán dentro de 15 nuestros nietos. Bueno. De pronto. Mire, en Ecuador, le empiezo a hacerlo reflexionar sobre los Twitter que le pasé. En Ecuador hay un referendo para inhabilitar políticos y funcionarios que tengan dineros en paraíses fiscales. Aquí nada de eso. Aquí no se volvió a hablar de Panamá, ni de las Bahamas, ni de nada, de nada, de nada. Pero en Ecuador, le puso, esa correa, tiene la correa bien puesta. Dijo, político o funcionario que tenga en paraíso fiscal primero queda destituido hasta que reintegre el billete al Ecuador. Doctor Peláez, a la gente, a muchos no les gusta que se use esa palabra gaitanista, a usted tampoco, pero la demostración es muy clara. Correa, el presidente del Ecuador, no es oligarca. Ay, no. El de Colombia nos gobiernan los oligarcas. Y como tal, los oligarcas se tapan a sí mismos el popó que tiene. La verdad, eso de Panamá no se volvió a decir nada, ¿no? Nada, no, no, no. Tanto es canta lo que hicieron en la fiscalía. En absoluto, en absoluto. Verdad que la fiscalía, que la lista que tienen. No lo tocan, porque son los oligarcas, por eso es que... La DIAN fue, la DIAN, no la fiscalía, la DIAN. La DIAN es la que cobra impuestos y la que está patrocinando esta reforma tributaria oligarca para joder a los pobres. Y en cambio nada de afuera. En Ecuador, hágale. El que tenga plata por fuera no puede aspirar. Las FARC dieron una lista para posibles indultos. Figuran en la lista 380 guerrilleros, que en su mayoría parece que están detenidos. 380. La ley de amnistía e indulto es para estos según las FARC, de entrada. Doctor Pela, es quienes leímos el mamotreto 2, encontramos muy bien que están descritos los 39 delitos que pueden ser indultados o amnistiados. ¿Ya? Sí. Uno de ellos, que me causó curiosidad, y aquí lo anotamos, era que dice el delito, celebración de contratos sin el cumplimiento de los debidos requisitos. ¿Ese es un delito? Ese es un delito por el cual hay mucho alcalde de mucho pueblo que está o procesado o en problemas. Ah, pero ya lo entendí. Usted quiere decir que podrían ser indultados, perdonados. Sí, de la misma, por ejemplo, uno de los delitos por los cuales condenaba un aurivito fue ese. Sí, ¿no? Entonces, ¿caría indultado? Pero por ese delito, porque a él le metieron otro. Hay 39 delitos que merecen indulto, según el mamotreto. 39 delitos. Bueno, ya la FAPA por lo menos se adelantó y dijo, mira, aquí están la lista. Estos son los de la lista 3. No, además, está también el procedimiento que debe cumplirse para solicitar la amnistía. Hay una que se va a dar de oficio y otra que se da por petición de los que creen que tienen derecho a ello. Derecho al indulto. Hombre, tres días de luto en Cauca fue un pequeño pero sentido homenaje a la niña Juliana Zamboní, cuyo caso es preciso mantenerlo en vivo y estar pendientes de qué va a hacer la justicia en Colombia. Porque en ocho días, ¿no? Se le olvida la gente. No, pues mire, ¿quién se acuerda hoy en qué quedó la investigación de la señora que empalaron en buga? En nada. ¿Quién fue capaz de darnos los nombres de la finca o los dueños o los administradores de donde le cortaron las manos al niñito en Arjona? Nadie. Y ya se olvida de eso. Ese es este país. A propósito, el sepelio se realizará solamente hoy por petición de la mamá de la niña. De Juliana Zamboní, que en paz descanse. Mire, García Sábal, es que la avalancha de noticias, mire, en un momento, Fidel Castro, ¿cierto? Sí. Y enseguidita, la tragedia de Chapecoense. Sí. Y enseguida, la tragedia de la niña Juliana Zamboní. Pero esperemos que este caso concreto se mantenga vivo y vigente, ¿no? Eh, mire. A ver. Ah, ¿sabe que unos compañeros gimnasianos de este bárbaro, el que asesinó a Juliana, le piden formalmente que le retiren su, ¿cómo se llama eso? Su licencia, su carnet de abogado, ¿no? Y ya el hermano debió retirarse de Brigario Urrutia y Brigario Urrutia sacó un comunicado diciendo no ayudaremos, no asesoraremos nada en este negocio. Es que quedaron muy feamente salpicados con esas 12 horas de intervención. Pero no, pero no fueron los de Brigar, fue un empleado de Brigar, que era este. Un empleado, un socio. Bueno, socio. Cardia Zabal. A ver. Cuando una represa abre con puertas, vienen problemas para las poblaciones próximas, abajo. Sí, agua y abajo. Eso pasó con, pasó con Hidro Sogamoso. Porque Hidro Sogamoso dice, mire, ha llovido, tengo un cauta, me lo he dicho, tengo tanta agua que tengo que aliviar la represa, ¿no es cierto? Abren con puertas y claro, hay inundaciones abajo, ya hay protestas de poblaciones que se han visto afectadas, pero eso parece que es de común ocurrencia en las represas. Todo el que viva aguas abajo de una represa sabe muy bien lo que puede suceder en esas condiciones. Para eso existe la socialización, para eso que es la información. Y también existe la modulación de la apertura de la descarga. Ah, sí, sí, no se pueden abrir las cuatro con puertas. Pero recuerde que estos apenas están estrenando represas. Es que Hidro Sogamoso empezó a funcionar sin haberse llenado. Sí, pero ya se llenó, Gerdesábal. Bueno, sí, pero ya están. Están buñuelos, como decimos en el valle. No, hombre. Pisonios en el manejo de la apertura. Eso se hace con mañita. Sí, no, por eso le digo, no se pueden abrir las cuatro con puertas al tiempo, de a dos, de a una, no sé. Bueno, oígame, la propuesta del salario mínimo, eso sí que está lejos de la petición de los trabajadores, o yo. Yo creo que por allá el 18 de diciembre, como siempre pasa, pupitrazo limpio. Creo que las centrales pidieron 14 puntos, o bueno, sí, 14 puntos, y la oferta es de seis, Gerdesábal. Eso es muy la... No sé en cuándo... Mire, lo que pongan, doctor Peláez, no tiene comparación con lo que les van a imponer con la reforma tributaria. Eso no tiene comparación. O sea que... Los asalariados... No, el rejuste se va en el primer día. Eso, por ejemplo. El rejuste se lo come la reforma. Se lo come la reforma. Los asalariados van a quedar jodidos y los congresistas humillados votando contra la gente que vota por ellos. Es lo que uno no entiende. Y todo por complacer al ministro de Hacienda. Que porque necesito la calificación para seguir prestando plata. Un país que no le cabe un peso de deuda. Bueno, está la deuda altísima, ¿no? Ese es alto, valdría la pena traerlo a la otra. Es altísimo. Ya lo hemos dado varias veces. Y además no es solamente la deuda pública. Es la deuda privada. No, pero necesito ese certificado para seguir prestando plata. Pero bueno. Hay una buena... Mire, hay una buena, hombre. El barril de crudo está sobre 50 dólares. Eso alivia un poquito a Colombia que sigue sacando su milloncito de barriles, hombre. No, ya no saque el milloncito de barriles. No, que hay unos 600 mil. Y hasta que no llegue a 70 nuevamente no vuelven a abrir huecos. Ah, bueno. A ver, señor. Su campana que la oí. La primera, doctor Peláez, es los candidatos a irse extraditados a Estados Unidos por cuenta del carrusel de Bogotá. ¿Cómo así? Ah, sí. Ya la fiscalía anunció que habían venido de Estados Unidos a escarbar quiénes eran los condenados por el carrusel de Bogotá que habían manejado los fondos en cuentas de los Estados Unidos y habían usado ilegalmente eso para robarse la plata. Usted ya sabe quiénes encabezan la lista. Sí, señor. Segunda. Bueno. ¿Kir Douglas está vivo todavía, doctor Peláez? Pues yo no... Es que yo sepa. Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque ayer le celebraron los 100 años. Ah, pues entonces está vivo. Con una fiesta que le hizo su hijo Michael Douglas. Michael Douglas. ¿Kir Douglas? Y el viejo todavía habla. Pese a que tuvo un problema cerebral hace unos años. 100 años. 100 años. Kirk Douglas fue el de Espartaco, ¿no es cierto? Espartaco, sí, señor. Una célebre película. Bueno, claro que estamos hablándole a personas de nuestra edad. Los jóvenes no tienen ni idea de eso. Pero Espartaco hay que decir quién fue. Y todavía lo siguen presentando en televisión. Gladiador, señor, que fue. Sí, señor. Los que vamos a morir, ¿cómo es que decía? Los que vamos a morir te saludamos, decían. Os saludan. Os saludan al César. Bueno. Y la última, doctor Peláez, se refiere a una afirmación suya de hace unos días cuando hablamos del impuesto a las motos. Sí, señor. Reemplazamos el caballo por la moto. Eso es lo que se ve en las fincas, pues. Bueno, no, pues resulta que esa es la frase que más ha pegado, porque la moto terminó siendo el instrumento de trabajo de los estratos 1 a 3, el instrumento de, y entonces me escriben diciendo, miren, en mi finca arriamos el ganado en moto. Es cierto. Ya los hemos acostumbrado. Y si ponen el impuesto a las motos, le quitan la herramienta de trabajo a muchísima gente en Colombia. En las fincas. Y sobre todo, algo que no habíamos visto, doctor Peláez, porque es que han llegado muchísimos correos y Twitter. Es que la brecha social se aumenta porque el estatus de mejoría ha sido, por lo menos, de ilusión, tener moto. Tener moto da un estatus en el barrio. Claro. Tener moto da un estatus en la finca. Y eso es lo que quiere acabar la reforma tributaria oligarca. Grave, grave, doctor Peláez. ¿Por qué no condecoramos a Cárdenas y le decimos, Cárdenas, gracias por todos los favores recibidos, dediques a ser política, pretenda ser presidente, haga alguna cosa diferente? El problema es que los congresistas que votan a pupitrazo y votan contra los campesinos y votan contra las clases bajas y medias. Hola, Cárdenas, no hemos vuelto a hablar de Benedetti. ¿Qué pasó con lo de Córdoba? Queda pendiente para la próxima semana. La Corte Suprema ya le abrió proceso. Ah, bueno. Y Fase Colda calladita en el tema de las compañías de seguros y el SOAT de las motos. Claro, es que como la orden es, acaben con las motos, quítenle al pobre la moto, arranquen la moto, no les vendan SOAT, métanles 8% más de impuesto, el pobre no puede desplazarse en un carrito, no le enseñen cómo manejar la moto, no le enseñen cómo actuar en la vía. Tranquilícese, señor, vaya, tome agua, vaya, tome agüita aromática. Agüita deshidro. Sí, 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 sí. Mira, ya tú ves, llegaron las navidades y te deseamos mil felicidades. China, ya tú ves, llegaron las navidades y te deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, señor, si Dios quiere, estaremos por acá el día lunes. Descanse, ¿oyó? Feliz fin de semana para todos.